¡Yay! ¿Qué tal, damas y caballeros? Muy buenos a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al inicio de la temporada número 2 de la GSL, de la liga coreana. La vamos a ver desde el principio, fase de grupos, primera fase de grupos, porque luego hay otra, ¿vale? Hay dos fases de grupos y luego un playoff. Va a ser rápido, pero va a ser espectacular. Amigos, estamos en Corea, recuerden, la liga supuestamente con, bueno, supuestamente y sin el supuestamente, la liga con más exigencia del mundo, del circuito profesional. Y bueno, pues os explico rápidamente, ¿vale? Tenemos a Sim, parte inferior, del amigo Kiriator, uno de los mejores protos del momento, en la parte superior de este mapa que se llama Side Delta. Es un mejor de 3, este mejor de 3 para empezar esta GSL lo vamos a ver completo, ¿vale? Creo que no tengo ningún supergracias que agradecer en estos momentos, pero este mejor de 3 lo vamos a ver completo porque os quiero mucho a todos, que lo sepáis. Y nada, es un Zer contra protos, entonces comienza la temporada 2 de la GSL, la vamos a ver completa en el canal y ya está, tíos, a disfrutar, no hay más que decir. Hay 14.000, creo que unos 14.000 dólares en premios en esta GSL, en esta temporada número 2, a ver que lo mire. Son 14.500 dólares en premios, ¿vale? Pero lo más importante, chicos, de esta liga no es solamente el dinero, sino los EPT Corea Points, que te pueden asegurar una plaza en el Mundial. El Mundial, solo por llegar al Mundial ya te vas a llevar 5 o 10.000 dólares, solo por estar, o sea, siendo el último. Imaginaros, casi solo el último jugador del Mundial se va a llevar más dinero que el campeón, bueno, más del triple del campeón de esta GSL. Es que lo del Mundial no tiene sentido. Chicos, es una cosa sin sentido. Muy atentos a los canales de mis compañeros casters, que, bueno, no sé si se va a hacer en los canales, va a ser en el canal oficial del Mundial, pero alguno de nosotros estaremos ahí para contaroslo. Y no os preocupéis porque yo, por ejemplo, no sé si lo voy a castear en directo, pero si no lo casteo en directo, igualmente no os preocupéis porque voy a subir el contenido poco a poco del Mundial al canal y lo vamos a gozar, tíos. Además, tengo cosas pensadas para el Mundial. Tengo cosas interesantes y pensadas que vais a ver aquí en el canal. Voy a invitar a algunos creadores de contenido, a algunos compañeros casters, tanto antiguos como actuales. Y, en fin, va a estar guay. Va a ser una dinámica que voy a intentar colaborar con otra gente. Ya sabéis que eso me cuesta mucho a mí. Normalmente no me gusta. Me cuesta un poco, no es que no me guste, es que me cuesta un poco. Mi forma antisocial de ver la vida lucha contra este tipo de cosas. Pero bueno, es bueno para todos, la verdad, hacerlo. Y de vez en cuando sí que me esfuerzo para intentar que lo hagamos, ¿vale? Vale, tenemos en la parte superior, repito, el Protoss y en la parte inferior el jugador Zerg. Mucho cuidadito porque... Bueno, porque este Protoss es uno de los pocos Protoss que tiene posibilidades, yo creo, de ganar incluso el Mundial de StarCraft 2, este Creator. Vamos a ver qué tal. Lo que pasa es que sí, en lo mismo. Si no es un jugador que tiene unos picos de calidad, que da miedo verlo, chaval. Minuto 3.20, se le cuelan dos Zerling. Ojito ahí porque podría perderle algún obrero que otro. Va a perder el... Lo que va a perder es un poquito la... Llega ya directamente ese Adepta. Y ese Adepta va a acabar con la amenaza tanto del Zerling como de los dos Zerling. Vamos a ver qué tal, chicos. Tenemos un Oracle en camino. No sé si ya hay uno fuera. Efectivamente es el segundo Oracle el que está llegando. Fijaros cómo Sin tiene ya dos Queens por base. Bastantes trabajadores. Una espora empieza a expandir el Creep jugando tranquilamente sin Vespeno porque está focuseando el mineral. Aquí tiene incluso 18 trabajadores. Sale una reina. Y enseguida va a poner dos trabajadores aquí para el Vespeno. Ya tiene esporas. La tercera va a ser sin dronear todavía. Súper. Bienvenidos todos, damas y caballeros, a esta GSL. Va a ser maravillosa. Recuerden que si queréis apoyar mi contenido, si queréis apoyar el canal de StarCraft, ahora más importante que nunca porque voy a estar probablemente fuera cuando veáis este vídeo o bueno, no fuera, entonces estaré a punto de irme una semana. Así que pues más importante que nunca si queréis apoyar con el super, gracias. Os lo agradeceré muchísimo allá desde donde os pueda ver los comentarios. Tenemos consejo crepuscular y por cierto, soy máster. He llegado a máster, amigos, en el 1 vs 1 con Protoss. Estamos, mi reto de 4.400 de MMR lo he conseguido cumplir. Ya no tengo otro reto que es llegar a 4K con Terran y 4K con Zerg. Que me está costando, la verdad. Sinceramente. Pero bueno, lo conseguiremos, ya veréis. Muy bien, doble oracle directamente en el centro para... Para buscar un poco... Ahí te están esperando a la salida del colegio. A ver qué tal, eh. A ver qué tal el cine. El cine le estoy viendo fresquillo, eh. En estos momentos. Estamos en el grupo A, por cierto, que no lo he dicho. Estamos en el grupo A de la primera fase de grupos de la GSL temporada número 2. Vale. Grupo A. Vamos a estar viendo hoy, o sea, durante estos días, el grupo A primero. Luego veremos el grupo B, C, D y así. Voy a intentar hacerlo rápido. Voy a intentar que... Bueno, yo creo que muchos de vosotros agradecéis que lo vayamos viendo en orden, ¿no? Los torneos y que vayamos poco a poco. Me darían muchísimas más visitas subir las semifinales y la final ya. La verdad. Pero yo creo que muchos de vosotros valoráis que vayamos poco a poco también y que lo hagamos todo correctamente. A mí me gusta hacerlo así. Antiguamente no, eh. Antiguamente cuando terminaba una ISL o una WFS y demás, lo primero que hacía era subir la final. Pum, para adelante la final. La verdad es que molaba en el punto de vista de las visitas. Porque subían mucho, claro. Pero bueno. Vamos a ver si somos capaces de subir en cada vídeo una serie. Eso estaría guapo. Ahí os voy a necesitar un poco también vuestra ayuda. A ver, tenemos cuatro Adeptas y seis, siete, ocho Stalker amenazando directamente al Zer. El Zer tiene ya Cucarachas y Zerlin. Cuarta base del jugador, por otros en camino. Son 68 obreros para cada jugador. Bastante Queen, bastante Creep Spirit por parte del Zer. Oracle es busca en la parte inferior del mapa. Y ojo porque se va a colar con Orcelina y esa batería. Esa batería es muy importante. También un Foton va a cancelar la cuarta base. Muy inteligente, pero fijaros que con ese Oracle va a ser capaz de defender. Bueno, pues Creep Spirit está en bastantes sitios a la vez. ¿Puede caer la Queen? ¿Va a caer la Queen? No, no va a caer la Queen porque no quiere perder el Oracle. Y ojito, a ver. No, no ha caído la Queen de milagro. Bueno, las trampas de Stasis están siendo muy bien cebadas por los Zerlin del jugador Zer. Que está acumulando poco a poco muchísima tropa, fijaros. Está a punto de la reconstitución liar, a punto de llegar. Y cuando llegue, cuidado porque son muy rápidas. Y también llega un Super Amo cargado con cuatro reinas, me parece. Ojo con los Adeptas que se van a... Bueno, 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 bueno. Mira la cantidad de tropas que tiene aquí el jugador Zer. Bueno, es Forfield. Llegan los Oracles. Es muy importante el daño al depósito de los Oracles. No le quedan baterías. Es verdad que las Adeptas están por aquí, por el medio. Pero no consigue hacer, yo creo que, demasiado. Y ojo porque Sin tiene un ejército increíble. Las cuatro reinas acaban de ser tropeadas en la parte de la tercera base del Protoss. Y rápidamente a expandir el Crip. Tiene que hacer... Buf, como snipear las batteries. Como se las lleva, llega un Disruptor. Se lleva apenas un Ravager. Ojito aquí. Se lleva otra Queen. Perdón, otra Cucaracha. Pero no es suficiente, yo creo. Tiene que seguir warpeando Stalker. Tiene ocho Stalker en la parte de la cuarta base. Pero esos Ravager están golpeando todo el rato sitios en concreto que le están haciendo mucho daño. 22 sobreros perdidos para el jugador Protoss. Y no está sacando Disruptores. No, es que esquiva muy bien el Zer. Se ha llevado aquí un buen novazo. Se ha llevado cuatro bajas con esa nova. Pero aún así es que esquiva demasiado bien. Tenemos un Immortal. El Immortal es importante también. Vamos a ver si consigue salvar ahí. Va a perder la base y también va a perder la cuarta. Por lo tanto, para mí, el jugador Protoss tiene muy mala pinta en esta partida. Muy, pero que muy mala pinta. Ahí llega la nova. Y inmediatamente la snipea. Se ha desaparecido porque no le quedaba mucha vida tampoco. Es Immortal clave. Ojito con el Immortal que pega mucho, pero se lo acaba llevando. Se lo acaba llevando y da el buggy efectivamente. Sin por la vía rápida en nueve minutos se lleva esta primera partida de este mejor de tres. Vamos con la siguiente. Muy bien, damas y caballeros. Continuamos. Continuamos. Recuerden, creator contra sin. ¿Vale? Ambos jugadores por un puesto en la siguiente fase, que sería la segunda fase de grupos. Y luego el playoff directamente sería el playoff. Es muy cortito. Son semifinales y final. Por lo tanto, vamos poco a poco. ¿Vale? Voy a intentar, a lo mejor, no se extrañe que veáis incluso dos vídeos al día. Porque no voy a poder hacer streams. Entonces, a lo mejor, si me da tiempo a grabar todo lo que quiero grabar, si me da tiempo a tener todo lo que quiero tener, a lo mejor tenéis un par de vídeos al día. Vais a tener partidas de la comunidad por las tardes. Seguramente. Y recuerden también que si queréis mandarme vuestras repeticiones en mi server de Discord. Muy bien. A ver, señoras y señores. Estamos en el segundo mapa, Oceanborn. Es el segundo mapa. Tenemos el mejor de 3 sin contra creator 1-0 para el jugador Zerg. Vamos a ver, creator si espabila. Y ojo con esta billorder de creator. Que es una billorder que será, ¿eh? ¿Qué será? Tenemos doble stargate. No querrá hacer mi billorder de Tempes, ¿verdad? Porque es mía, realmente. Esa bill. Va a hacer la paliza. ¿Creéis que va a hacer la paliza de la flota, tío? Un fénix. Dos fénix. Va a jugar a fénix. Ok. Interesante. Interesante. Con cronobus, además, ¿eh? Uh, lo va a ver. Lo va a ver, ¿eh? Lo va a ver, amigos. Lo va a meter y lo va a ver. A ver la visión de Zerg. Nuestras tropas están siendo atacadas. Y lo vio. Lo acaba de ver, ¿eh? Esta es la visión del Zerg. Ha visto el doble stargate. Y esto puede ser, sinceramente, un pequeño drama para el amigo Protoss, ¿eh? Porque, bueno, esta estrategia forma... Una parte muy importante de esta estrategia, precisamente, chicos, es... La sorpresa. Que te pide por sorpresa. Pero fijaros cómo el Zerg está haciendo el tier 2 rápidamente. Y, en este caso... Cuidado. Cuidado, ¿eh? No. Le va a cancelar con mucho Zerling. Qué buen contraataque. Ha visto el doble fénix atacando. Ha dicho, pues entonces tú no te coges tercera. Tú no te coges tercera. Y yo, mientras tanto, disfruto de la vida. Bueno, ahí se lleva un super amo. Son cuatro fénix. No es que sea mucho. Otro obrero se lleva por ahí. Se va a llevar también algún super amo. Más super amo se podría intentar llevar. Y ojo, porque aquí podría perder otro par de obreros tranquilamente. Ahí se lleva otro super amo. Mucho cuidado porque está consiguiendo hacer... Uh, pero le pilla mal posicionado. Y esa hora que va a limpiar todo. No se ha muerto nada, ¿eh? Que de milagro ha tenido ahí el jugador. Se tienen bastante suerte minutos 6, ¿eh? De partida. Tenemos el cubil del hidralisco en camino. Tercera base por fin. También los fénix, que son un problema ahora mismo ya. Son bastantes fénix. Robótica rápidamente. Con shock repuscular y forja. Claro, porque la transición después es con colosos y con unidades de robótica. Pero es que el jugador, fijaros que rápido va con las hidras ya, ¿eh? Eso puede ser un problema dentro de relativamente poco. Vamos a ver cómo hace porque no va a tener ni los fanas carga. Ni los inmortal. Ni nada. Realmente. O sea, está todo en ciernes ahora mismo. Vale, se lleva otros 6 trabajadores. Poco a poco está remando, ¿no? El jugador protos para llevarse obreros tiene que retrasar lo máximo posible. Pero fijaros que tiene ya 9 hidras y la mejora del rango, ¿eh? Vamos a ver qué mejora mete en el consejo corpuscular el jugador protos. Como no meta los fanas carga, no sé cómo va a parar las hidras. Sinceramente lo digo. Un inmortal, ¿vale? El más uno. Uf, esto es el cronómetro va... Pero vamos. Muy peligroso es este asunto. Fanas carga. Mete los fans carga en mortals. Podría darle tiempo, pero aún así tengo la sensación de que el jugador Zerg va por delante en la tecnología. El counter de lo que está haciendo el protos lo tiene ya, ¿no? Digamos. Directamente. Hace recall. Se va a llevar ese supervisor. Dejan su pli-block al jugador Zerg. El jugador Zerg reponiendo superamos. Tiene el miedo de los banes en camino. 4 superamos hidras y la velocidad de las hidras también en camino. Tiene que proteger esa cuarta base. El jugador protos ha metido cuarta base. Yo creo que es un poquito osado meter esa cuarta base. Pero bueno. Minuto 7.30. Y las hidras se acumulan poco a poco. Y los banes dentro de poco van a llegar también. Le va a dar tiempo al jugador protos. No va a tener colosos ni disruptores, pero va a tener fanas carga y un par o tres de inmortales. Haciendo bastante más gates. Ahora tenemos los archivos templarios. Vamos a ver si intenta hacer algún... Uf. Por aquí podría intentar hacer algo de daño, pero no se atreve. Los fénix van a ser muy importantes en la defensa, te lo digo. Aquí llegan, ¿eh? Aquí llegan. Cuidado. Uno. Y dos. Madre mía, cómo pegan esas hidras. Damas y caballeros. ¿Cómo pegan esas hidras, tú? Aquí llega. Vamos a ver. Es muy importante ese arconto. Aunque parezca que no. No lo ha podido salvar con el Super Saiyan. Va a empezar a llevarse algunas unidades. Poco a poco las trampas que están haciendo muy bien su trabajo. Bueno, es forfil ahí. Y mira la cantidad de vanes que tiene ahí preparado. Uf. Y está cerrando la puerta directamente con tanto... Con tanto forfil. Y aún así, mirad cómo consigue entrar. El escudo guardián está siendo muy bueno. Ahora mismo de Fentilina. Pero miren la cantidad de hidras que tiene igualmente Sin. Son muchísimas hidras. Es el counter del ejército del jugador. Proto es minuto 8.50. Creator se nos desaparece. Ha metido muy buenos forfil y las trampas. Pero es que miren la producción de Sin. Increíble, señores. Increíble. Damas y caballeros. 2-0. Y comienza esta fase de grupos. El jugador Zer arrasando 2-0 al Protos. Amigos, si os ha gustado, un like. Y nos vemos en la siguiente. Como siempre. Adiós. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina